¿Yo? No. Entonces el segundo va a ser grande. El first conditional se llama también real conditional porque es para cosas reales, cosas que pasan. Y la estructura básica es ir más sujeto más verlo. En present simple. En presente. ¿Vale? Esa es la primera parte. La segunda parte es sujeto más will más el verbo. Es decir, el verbo es un futuro. Más todos los componentes que quieran. Por ejemplo, if you study, si estudias, you will to pass your exam. Aprobarás tu exam. Eso es obvio. ¿Vale? También hay uno que es con presente y presente. Que es para, digamos, verdades científicas. ¿Vale? Por si te aparece que no estás bien. Hay uno que llaman también conditional 0, pero por ejemplo, este que ha hecho esto apunte por la de la unidad metida en el libro. ¿Vale? Aquí pone if you hit 1 it melts. Si calientas hielo, ¿qué le pasa a hielo? Quiero calientas. ¿Qué le pasa? Mertes. Fácil, ¿no? Otro ejemplo. Si Real Madrid win this match, they'll be champions. Si el Real Madrid ganará este partido, será el campeón. Papeles. Está aquí bien, ¿no? Segundo condicional. Segundo condicional, aquí lo han puesto. A hipocérico. A hipocérico. Hipotérico. ¿Vale? La condición contraria a los hechos, porque es muy improbable. ¿Vale? Entonces, es muy improbable. O imposible. Por ejemplo, vamos a poner la estructura primero, sujeto más el verbo en pasivo más todo lo completo de quien quiera. Y más sujeto, más everbo posible para un todo completo, sería sujeto más good que el pasado de win a nivel de condición. Por ejemplo, if I were Harry Potter, yo fuera Harry Potter, I would do much which yo haría tú con mine. ¿Vale? Fíjate que aquí no se pone was. En el condicional se pone well. ¿Vale? Con un salpazo simple normal, el verbo to win es a was. Pero en el condicional es a was. If you studied, you would pass your exam. ¿Qué diferencia entre este y el anterior? Que en el anterior yo sé que tú vas a estudiar. ¿Vale? Me imagino que vas a estudiar. Confío en que tú vas a estudiar. Si estudias a aprobar los exámenes en este yo sé que es muy improbable que tú estudias. Si tú estudias a aprobar los exámenes pero cuando tú eres un batall y no vas a estudiar lo vas a aprobar. ¿Vale? La diferencia es que en una crece en las cosas y en otra es muy improbable. Es muy improbable que alguien sea happy post. Algo de esto. Gracias. O sea, aquí aunque pongas aquí o así va a ser como bueno. No. I o sí sí es bueno. Pero el I es bueno. Claro. también se puede sacud If you were stronger you could leave that way. levantar ese peso. ¿Vale? fácil o no es fácil? ¿Vale? 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 Y el tercero. Es cosas que no es tan improbable. Que son cosas del pasado que ya no se pueden recuperar. Esto todavía se puede dar un golpe o me puede un pico una araña radiactiva y me convierto en Spiderman. Entonces pasa de if I were Spiderman a decir a Shining Spiderman I can't crawl the watch. Como si despide no puedo subirme a la pared. Pero seamos serios. Si alguien tuviera los poderes de Spiderman a usted de creer ¿Tú qué harías? ¿Yo qué haría? Y mañana esta no sé te pica una araña y mañana te despiertan y después suben las paredes y tienen tres arañas. ¿Tú qué harías? Yo que se despide para nadie yo. ¿No? ¿Qué harías? No queda la única esa mejor. No. No. Pero compartir el mar y esas cosas pues no creo. ¿Yo? Yo que me levanto a mi padre a la cama donde el araña y le dejo pegado a la pared. ¿Yo? Y después me voy como jugar por las paredes. Si le hace un Twitter lo sabes, ¿no? Porque cada día ya tienes un gásparas de... legendaria. Me subo por las paredes y me lavas en el camino y me compas con artista. ¿Y cuando tengas que comer y lavarte en otro país o qué? Pues desatamos y la paredes de pared y la olor y luego la olor y luego nos vuelve a plagar para ir. ¿Puedes poner si volás? Te pone poco bien para volar, ¿eh? Cuando llegué cuando llegué a... ¿Puedo hacer ahora? A la paredes se te acabó porque asondea. ¿No has escuchado eso? ¿No? ¿Estás más nervioso que pedir más en un descampado? ¿Puedes escuchar, no? Pues ya has escuchado. ¿Qué yo haría? Me mismo ganas de pedirme. ¿Tú? ¿Ustaría el mal? ¿Me ha hecho el mal? ¿Eh? ¿Ustaría el mal? ¿Que yo haría el mal? Es como un calor. ¿Por qué? No sé, no es verdad. Es que salga más gente y no me hace malatea. ¿Qué es hacer el mal, según tú? Lo que yo haría alguna gente lo consideraría hacer el mal. Ya te lo digo. Hacer cualquier mal no haría. Eso seguro. Haría como bien. Vamos a decir. Muchas gracias por tu confianza. No lo llaman encima. Yo lo tengo muy claro. ¿Has quedado el dinero? Oye, ¿qué quedado el dinero? Un dinero. ¿Te lo vas a ti o te vas a salvar? Ya. ¿Para ti lo ahora a ti no? A los demás, ¿eh? ¿Qué? Y lo que molaría que pierde un perro ahí lo salgo que lo entregamos. Yo lo haría. Si yo tuviera que elegir la profunda que ande el pido. ¿Cómo te estirar? Para no tener que ir a la cocina con el apc. Estirar el barro. Tercer condicional. Ser condicional. Entonces uno mueve haciendo superhéroes. ¿Cuál? Estamos equivocados. Es que no me pega. No sé que haría el mal. Troba dinero que dármelo y... Vende droga. No sé que mate, pero... Bueno, bueno, no sería. ¿Por qué? Que no sé, no me lo imagino. Bueno, no sé que estaría en su casa como yo. Nada más. Porque luego me vas a hacer tirarme y... Bueno, eso sí, tan chulo, eso sí. Tirarte de mucho de los guagos y saberlo de los aros y de los aros y de los aros. Pero eso es igual, eso. Y si luego no te encuentras una palabra de lancharte en el campo. Las hojas que hay así para si no tienes nada con una mano te pega a la pared y ya está. Y ya estamos perdiendo. condicionar. Algo que pasó en el pasado y las consecuencias vienen ahora. ¿Vale? Eso es, especular sobre eventos pasados. y más sujetos más, esto es el pas perfe. Ja más la tarea de columna. vamos, esto es el pas perfe. Y yo voy y digo ahí sujeto más but más as o has más verbo más ed o tercero esto sería pas perfe y esto es el condicional perfe. Entonces esto es para que luego nos arrepentíais. If I had studied harder y yo hubiera estudiado más duro I wouldn't have failed my exams. ¿Vale? Si yo estoy maduro yo no habría perdido los exames. mejor dos igual a igual a ¡Más bueno! ¡Más bueno! ¡Hielo bien! ¡Hielo hubiera tenido suerte! ¡Hielo hubiera sido afortunado! ¡Hielo habría ganado la orden! ¡Hielo habría ganado la orden! Una cosita más de los condicionales El condicional es a revés, ¿vale? Si hubiera, si hubiera Pero hay una partícula que Unless Que significa Unless You A menos que tú Estuve ¿Aló? Tú suspenderá